¡Mamá! ¿Quién tiene el mejor cabello del mundo? ¡Cariño! Tengo el mejor cabello. Ok. ¿Quién tiene la ropa más bonita del mundo? ¡Tengo la ropa más bonita! ¿Ah? ¿Quién es la más hermosa del mundo? ¡Soy la más hermosa del mundo! Si tú eres todo especial, entonces ¿qué tengo de especial? ¿Lo especial de ti que soy tu madre, bro? ¡Muere, mamá! ¡Muere! ¡Dios mío! ¡Eres tan feo! ¡Jeje! ¡Buay! ¿Has visto a los otros niños? ¡Míralo! ¡Es tan hermoso! ¡Y míralo! ¡Qué lindo! ¡Y te ves como un bote de basura! ¡Mírame! ¡Tan hermoso! ¡Y ni siquiera te pareces amigo! ¡Ah! 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 ¡Papá, ¿puedes comprarme un auto nuevo? ¡No! ¿Por qué tienes mucho dinero? ¡Porque este dinero es para los pobres! ¡Para que puedan comprar autos nuevos! ¡Comer buena comida! ¡Y comprar ropa nueva! ¡Papá dice I! ¡I! ¡Ah! 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 ¿Por qué hiciste eso? ¡Porque ahora que somos pobres también podemos comprar ropa y autos! ¡Ah! ¡itorno! ¡Oye mamá! ¿Quieres saber algo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa hija? ¡Papá te dejo mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hija, sabes que yo también te dejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién se supone que te voy a dejar? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste al mismo lugar que yo? ¿Qué me vas a regalar por nuestro aniversario de putas? Te voy a sorprender Vale Pero no uses maquillaje esta noche La asustaré ¡Sorpresa! ¿Hola querido? Si quieres ver el otro video como este Haz clic aquí ¡Clic aquí! ¡No olvides like y suscribirse! Y haz clic en el icono de la campana ¡Vamos! ¡Clic en el icono de la campana! ¡Hazlo ahora!